Érase una vez un señor con chándal que entrenaba a la selección española. Un equipo que nunca pasaba de cuartos. El míster era muy feliz, hasta que un día se cruzó en su camino el follonero. Y ocurrió esto. ¿Cuántos mundiales ha ido Raúl? A tres. ¿Tú sabes a cuántas copas de Europa ha ido? A dos. Dime las que hemos ganado. Luis, después puede pasar una fotografía. Dime las que hemos ganado. Aquellas imágenes le sentaron fatal, y el follonero arrepentido intentó hacer las paces con él. Es un presente que le entregamos a Luis Aragonés. ¿Lo ha cogido Luis? No se lleva muy bien contigo, ¿no? Un malentendido. Pues acláralo con él, ¿no? Luis, eres un caballero. Caballero, pero ya está bien. Entonces llegó la Eurocopa, y el follonero lo hizo todo para ayudar a la selección y reconciliarse con Aragonés. Por eso, todo es que... Sacó a San Luis en procesión. ¡Que viva España! Le escribió mensajes de ánimo. Se separa un coche, soltarlo con él. Lo entrevistó en portugués para darle suerte. Buenas tardes en España, buenos días aquí en Brasil. Está muy bien, buenas tardes. Mucha suerte en la Eurocopa. Lo mismo digo, ¿eh? Adiós encantado. Este año pasamos de cuarto, seguro. Y hasta le suplicó una entrevista. ¡Una entrevista! Tanto empeño le puso que las hadas le fueron favorables. Y España ganó la Eurocopa. Pero tanta felicidad no podía durar mucho. Luis abandonó España y se fue a entrenar al Fenerbahce, en la lejana Tokia. Allí las hadas de la fortuna se olvidaron de él. Luis está en apuros. Así que ni corto ni perezoso, el follonero se ha ido a Estambul. Para ayudarle en el partido más importante del año. El momento en el que Luis se juega su futuro. Y colorín colorado, este cuento se ha reactivado. Aeropuerto de Estambul. Se respira una gran expectación. ¿Quién está a punto de llegar? ¿Quién está a punto de llegar? Soy amigo de Luis Aragonés. Luis Aragonés. Venga. Hispani. Hispani. Que no pilláis la sexta tampoco aquí, ¿no? Hotel Romance, jefe. Ok, no problem. Ok, no problem. ¿Tú ves la sexta? No sexta. ¿No la conoces? La sexta. Salvados. Salvados. Tomorrow, Fenerbahce Galatasaray. Yeah, tomorrow, tomorrow, yeah. Luis Aragonés, The Mister. Aragonés? Ah, ok. My friend. My friend? My friend. Ama, Galatasaray no perigut. No, Fenerbahce perigut. Fenerbahce. No, no. Adigurif. Fenerbahce. Ok, Fenerbahce. Bravo. El follonero ya está en Istambul, la ciudad del Fenerbahce, Luis Aragonés y Chimbombo.